El Sindicato Independiente de Volkswagen de México dio a conocer los resultados de la consulta que llevó a cabo el pasado viernes con la base trabajadora sindicalizada sobre la revisión salarial pretendida para este año. Con 3.138 votos a favor, los trabajadores determinaron que el sindicato emplace a huelga a la empresa por revisión salarial. Además, le otorgaron facultades al Comité Ejecutivo y al Congreso General de Representantes para que dicha revisión se realice en términos de ley del propio contrato colectivo y sin tener que recurrir de manera sistemática a consultas con la base trabajadora a partir de las condiciones de pandemia que hay. Cabe señalar que del total de trabajadores sindicalizados, que es de 7.758, solo participaron en la consulta 63%, por lo que el abstencionismo es un duro golpe para el líder sindical de Volkswagen, es de 36%. Que el 36% le haya dicho al líder sindical, no nos importa tu consulta, es un tema que debería revisar el líder sindical de Volkswagen.